Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube, este es el último pronóstico del tiempo para México hoy 15 de agosto de 2024. En primer lugar, si eres nuevo en el canal de YouTube y aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte nada. Importante pronóstico del tiempo, muchas gracias. El 15 de agosto de 2024, México experimentará un clima excepcionalmente complejo debido a la interacción de múltiples fenómenos meteorológicos que están afectando de manera significativa diversas regiones del país. Entre los principales fenómenos se encuentra la onda tropical número 16, que se desplaza lentamente a lo largo del sureste, sur y centro del país. Esta onda tropical es una de las principales responsables de las condiciones meteorológicas adversas esperadas para hoy, ya que se está combinando con otros factores que amplifican su impacto. Uno de estos factores es la entrada de humedad desde el Golfo de México y el Océano Pacífico. Esta humedad se está acumulando en la atmósfera, creando condiciones propicias para la formación de lluvias intensas. Además, el monzón mexicano está contribuyendo a la inestabilidad atmosférica, aumentando la probabilidad de precipitaciones. La combinación de humedad y monzón, junto con la inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera, está generando un entorno en el que los fenómenos meteorológicos se potencian mutuamente, resultando en un día de condiciones climáticas extremas. La lluvia será uno de los factores más destacados del clima en todo el país. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Estas lluvias intensas pueden provocar inundaciones significativas y afectaciones graves en las áreas afectadas. Además, en regiones como Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Sonora, Tabasco y Veracruz, se esperan lluvias muy fuertes. Estas lluvias podrían causar problemas serios, incluyendo inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas con suelos ya saturados o con infraestructura vulnerable. En otras regiones, como Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Plascala y Zacatecas, se prevén lluvias fuertes. Aunque no tan intensas como en las regiones mencionadas anteriormente, estas lluvias aún tienen el potencial de causar problemas significativos, como encharcamientos y dificultades en las carreteras. En zonas como Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán, se esperarán chubascos. Los chubascos, aunque menos persistentes que las lluvias intensas o fuertes, todavía pueden provocar inconvenientes y afectan la vida cotidiana y las actividades al aire libre. En cuanto a las temperaturas, se pronostican contrastes marcados a lo largo del país. Las temperaturas mínimas se prevén en un rango de 0 a 5 grados Celsius en algunas regiones del norte y centro del país. Estas áreas incluyen Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En estos lugares, las bajas temperaturas pueden provocar heladas y condiciones de frío que podrían afectar la salud de las personas, así como las actividades al aire libre y la agricultura. Por el contrario, las temperaturas máximas serán extremadamente altas en varias regiones. Se esperan temperaturas que oscilarán entre los 40 y 45 grados Celsius en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Estas temperaturas extremadamente altas pueden ser peligrosas para la salud, especialmente para los niños, los ancianos y las personas con condiciones de salud preexistentes. Las altas temperaturas también aumentan el riesgo de incendios forestales y pueden afectar negativamente a la agricultura y a la disponibilidad de agua. En otras regiones, como Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, se prevé que las temperaturas máximas oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius. Aunque no tan extremas como en las regiones más cálidas, estas temperaturas aún pueden causar calor agobiante y afectar la comodidad y la salud. Finalmente, en Aguascalientes, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, se prevén temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius. Aunque estas temperaturas son más moderadas en comparación con otras regiones, aún pueden resultar incómodas y afectar la salud y el bienestar general. Además de las temperaturas extremas, los vientos también serán un factor importante a considerar en el clima del día. Se pronostican vientos fuertes en varias regiones del país. En los estados de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, se esperan rachas de viento que oscilarán entre los 50 y 70 kilómetros por hora y se acompañarán de tolvaneras. Estos vientos fuertes pueden reducir la visibilidad, dificultar la conducción y aumentar el riesgo de incendios. También pueden afectar la calidad del aire y causar daños a estructuras, árboles y a la vegetación. En otras áreas, se prevé que los vientos tengan velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Esta intensidad de viento afectará a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. Aunque no tan fuertes como en las regiones mencionadas anteriormente, estos vientos aún pueden causar problemas similares, como reducción de visibilidad y molestias generales. En resumen, el 15 de agosto de 2024 en México se experimentará un clima marcado por condiciones extremas. Las lluvias intensas y fuertes afectarán a una gran parte del país, con el potencial de causar inundaciones y otros problemas significativos. Las temperaturas variarán drásticamente entre mínimas frías y máximas extremadamente altas, lo que puede tener efectos severos en la salud y en las actividades diarias. Además, los vientos significativos y las tolvaneras complicarán aún más el panorama. Este complejo escenario meteorológico requiere una atención especial y precauciones adecuadas para minimizar los impactos negativos y asegurar la seguridad y bienestar de las personas en todo el país. Muchas gracias por ver.